Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de hoy Sol y Luna. Muchas gracias por estar ahí, por apoyar el canal. Y recuerda, si alguno de estos mensajes no es para ti, solamente déjalo fluir. Déjalo fluir y vamos a ver qué tenemos para hoy. Uy, mira qué tenemos para hoy. Como que se va a cumplir algo. Algo que habías perdido la esperanza. Eh, sí, yo siento que sí. Como, pero fíjate que curioso. Eh, tiene que haber varios mensajes. Primero, es cierto que se te van a cumplir muchas predicciones y muchas cosas que tú querías en tu vida. Pero es cierto también que algunos han soltado, están soltando, eh, todo lo que no te sirve en tu vida. Lo estás soltando. Inclusive puede ser que estás soltando viejas heridas del pasado. Dejas heridas del pasado. Eh, yo siento que... Como que, no sé si vas a conocer a alguien, pero siento que la persona que viene, la que estás llegando a tu vida, siento que es algo como que te descubre o te redescubre. Eh, como que hay una gran madurez en esa persona. Te puede llamar la atención tanto lo que va a ser que seguramente eso te va a enamorar. Eh, como que va a ser algo que te va a enamorar. Pero, mira que yo te dije al principio como que están como soltando. Eh, como que es un momento en el que estás evaluando qué es lo que te sirve en la vida y qué es lo que tienes que hacer. Eso es lo que siento. Inclusive en la parte amorosa. Pero siento que dos personas se están amando. Como que dos personas se están amando. O que acá hay algo que va a pasar que seguramente alguien descubre esto y que seguramente va a ser algún trabajo o algo que te va a demostrar realmente todo lo que sienten por ti. Pero, ojo, yo no dije que es el pasado. Yo dije que estás soltando lo que no te sirve. Es decir, puede ser inclusive algo nuevo. Eh, la verdad es increíble. Eh, lo que sí me dice que se va a cumplir algo que como que todavía has perdido la esperanza. Como que eso se va a cumplir. Vamos a ver. Mira. Mira las cartas que están saliendo aquí. Bueno, yo tengo que dar dos mensajes muy fuertes. Primero, eh, tu futuro es muy importante. Tu futuro va a ser muy importante. Siempre tú piensas mucho hacia el mañana. Siempre es mirar al futuro con optimismo. Es como que hacia atrás es difícil que tú pienses. Por supuesto que tienes heridas del pasado. Por eso digo que estás cerrando heridas del pasado. Pero esto no significa que no sea alguien del pasado. Sino que sí van a salir heridas del pasado. Y con las energías del pasado. Acá siento que es algo que está como muy estancado. Por eso como que se cumple una predicción. Mira esto. Mira. La justicia divina. Acá hay compromiso. Acá hay compromiso. Y te digo... Eh... En eso tal vez que todavía has perdido la esperanza. Eh... En lo amoroso. En el amor. Que habías perdido la esperanza. Puede ser también. Pero siento que hayan... Es algo que habías pensado. Que... ¿Por qué? Porque acá esta carta que habla de una reconciliación. Me habla de una reconciliación. De algo muy... Pero muy bonito tiene que ser. Ojo que cuando hablo de reconciliación. Eh... Estamos reconciliando el amor de dos personas. O sea. Acá el amor de dos personas. Están así. Como que se juntan. Así por gracia de Dios. Eh... Por intervención divina. Eh... Acá está Dios en el medio. Para decirte que algo tiene que estar pasando. Fluye la energía del amor entre dos personas. Por justicia divina. Ojo. Esta justicia significa de alguna manera como que despierta. Eh... O sea. Es como que tal vez... No sé si es alguien del pasado. Por ejemplo. Despierta de los errores. Tal vez es alguien que puso demasiadas barreras. Tal vez es alguien que huyó. Puede ser también. Eh... Alguien que no se ha acostumbrado a tu forma de vida. Puede ser un montón de cosas. Pero siento que es una energía muy fuerte. Es una energía muy fuerte de amor entre dos personas. Pero como que va a estar mediando una energía divina para que se concreste. Eh... Lo que me gusta es que viene con algo sólido. O sea. No viene con promesas. Viene con algo sólido. Como para hacerlo... Hacer cosas más inmediatas. Ojo. Si es alguien que le faltaban piezas seguramente en su mundo. Puede ser la justicia divina. Le está también iluminando mucho lo que tiene que ser. Eh... Tal vez... Alguien interfería. Tal vez... Algún tercero o algo. Pero siento que es algo... Que es tremenda noticia lo que vas a recibir. Y después se cumple... Eh... Algo... Que estaba yo olvidado por ti tal vez. Inclusive habías perdido la esperanza. O tal vez no lo querías en su momento. Eh... Pero estoy hablando del amor básicamente. De un amor en general. Eh... Bueno. Para algunos puede ser una tremenda reconciliación. Para aquellos que están pensando en la reconciliación. Si no estás reconciliándote con nadie. No te interesa. Entonces eso tiene que ver con las energías de... De comunión divina que vas a tener con alguien. Pero que esto parece como de la nada. Si ves... Si ves... Alguien de pasado parece de la nada. Y de pronto como que conoces a esta persona. Y... Vas a sentir que la conoces. Aunque no sea conocida. Vas a sentir que la conoces. Si estás sola sola. Vas a sentir. Como si la conocieras de otra vida. Algo así. Eh... Vamos a continuar. Vamos a continuar. Mira aquí. Sigue saliendo. Acá sí tenemos que hablar un poco del pasado. Acá tenemos que hablar... Bueno. Del pasado pero de una manera particular. Eh... Para algunos de ustedes. Porque si estás pensando en alguien que tiene que ver con... Con el pasado. Yo veo que tal vez hubo demasiadas complicaciones. Eh... La persona... La persona complicaba. Había muchas complicaciones. Y tal vez... Los argumentos de las personas... De las personas, perdón. Era como que con mentiras. Alguien como que está en proceso de abundancia. De revisión de toda su vida. Pero también en proceso de abundancia. Eh... Quiere lo mejor en cada área de su vida. En el trabajo, el dinero, en la casa, en su familia. Lo mejor en cada cosa. Y en el lugar del amor. Como que te eligió a ti. Eso es lo que siento. Pero yo no sé de este caso. Con su lectura general. Pero si la persona fue la que te hizo... Que cometió errores. O que te mintió. O que de pronto... Usó alguna estrategia. Que no te gustó a ti. O... Si una tercera persona fue la que hizo todo eso. La cuestión es que van a hablar. O que por lo menos en algún momento... Se va a dar una conversación. Eh... Como que se va a dar una conversación. Como que va a ser totalmente luminosa para ti. Va a ser una conversación de esas que son como que... Eh... Tú vas a pensar que es otra persona. Pero tal vez hubo demasiadas heridas. Tal vez se dijeron demasiadas cosas. Tal vez hubo demasiadas interferencias. Pero bueno... Yo siento mucho que... De pronto eso... La sinceridad. Cuando uno habla de corazón a corazón. Todo... Tú lo sientes. Tú lo sientes. Eh... No van a ser palabras que van a fluir. Tú lo vas a sentir. Eso es para algunos. Eso sí tiene que ver con el pasado. Y es para algunos. Vamos a continuar. Mira aquí. Bueno... Tus proyectos. Tus ideas. Mira. Mira. Eh... Bueno. La estrella. La estrella es una carta muy importante. Eh... Porque fíjate. Es la señal... Esta... Como que es la señal... Hay alguien que está teniendo la señal. Durante mucho tiempo la tuvo y no la vio. Y esa señal ahora le repercute en la cabeza. ¿Por qué? Porque está la justicia divina. Y además es como que alguien le viene a hablar siempre de ti. Como que alguien le habla de ti. Como que hay una interferencia positiva. Así que están hablando de ti. Y de pronto están... Hablando bien. Porque... Hay personas que van a esa persona y le hablan de ti. Hay personas que unen. Hay personas que unen. Y yo siento que es como que... Te vas a estar encontrando con muchas personas. Como que te van a estar como guiando en tu destino. Inclusive en la parte económica. Yo veo que... Hablas con muchas personas. Hay mucha vida social. Pero vida social profesional. Te veo. Como haciendo algunas cosas. Y de pronto... Eh... Está... Está... Como que dos personas se encuentran por allí. Y como... Por una casualidad. Como que se encuentran las personas por casualidad. Y de pronto ahí... Es donde... Empieza a pasar algo. Eh... Bueno... Lo que sí veo es que estás muy concentrado en tus energías. En tus proyectos. En tus cosas personales. En tu vida personal. Tal vez necesitas más dinero. Necesitas cambiar algo. Bueno... Todo eso tiene una muy buena perspectiva. Eh... Así que... Inclusive puede haber una oportunidad muy importante en el trabajo. Que vas a aprovechar. Que van a requerir de tus talentos. Y tú vas a aprovechar. Bueno... Vamos a ver algo. Miren... 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 Vamos a ver... Miren... Hay algo que te importa mucho. Y... Sí... Eh... Yo no sé... Si salieron todos los arcanos mayores aquí, pero... Eh... Inclusive, fíjate que estamos llegando al final de la lectura. Y acá tenemos el mundo. El mundo significa muchas cosas. Pero es como de laureles. Tipo, esos laureles que supimos conseguir. Eh... Los laureles que supimos conseguir, quiere decir... Eh... Son... Son cosas difíciles de conseguir. Que tienen que ver con la lucha. Con tu lucha. Por eso estás cerrando los ciclos. Finalmente... Te vas a coronar. Eh... Te vas a coronar en la parte de trabajo. Eh... Como que vas a quedar bien frente a muchas personas. Como que veo que te aplauden. Por algo que vas a estar haciendo a nivel económico. Que... Vas a ser como una luz para muchas personas. Como una inspiración. Vas a ser una luz, una inspiración para muchas personas. Eh... Como... Te vas a estar juntando con personas muy inspiradoras. Y a nivel amoroso siento... Alguien que te va a inspirar mucho. Eh... Te vas a hacer una cosa con tu pareja. Y eso es lo que siento que viene. Puede ser que... Que venga algún signo de fuego. Puede haber... Algún acuario. Pero... Más allá del signo. Siento que es algo muy amoroso que te ayuda a crecer. También en la parte económica. También de esa persona. También vas a recibir algún tipo de ayuda. Bueno, en general. Eh... Pero... Se cierra el ciclo. Es algo como que... La frutillita del postre. Hay cosas que seguramente no están... No estás viendo. Y que fluyen hacia ti. Lo que sí... Me dice que es muy importante. Es que... Has pedido muchas cosas para ser feliz. Y obviamente Dios te escuchó. Acá Dios te escuchó. Así que no te preocupes por eso. Dios te escucha. Estamos llegando a una etapa donde las cosas se van a completar. Eh... Las cosas como... Están incompletas. La vida... En general es como una obra de arte. Venimos trabajando, trabajando, trabajando día a día. Es como una obra de arte. Como una pintura. Como una escultura. Y de pronto estamos llegando al final. Y... Y después nos vamos a poner a disfrutar de todo eso. Eso es lo que siento. A nivel amoroso es eso. Hay alguien que quiere disfrutar de esa obra que eres tú. Eh... Y vas a recibir noticias impactantes que te importan mucho. Por eso digo. Se va a cumplir... Eso que tú habías perdido la esperanza. O a ser que habías perdido la esperanza del amor. Pero se va a cumplir. Es cierto que has superado mucho. Ojos. Te has superado mucho. Inclusive, en muchos casos, hayan superado el pasado. Porque son personas que se adaptan bastante rápido. No significa que no sufren. Sufrí como locos. Pero se adaptan rápido y tratan de evolucionar. Eh... Cada cosa mala es como un escalón más. Así que... Estás rompiendo con tus propias barreras. Eh... Te estás superando. Bueno. Por aquí quedamos. Bendiciones a todos. 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 Bendiciones a todos.